La calidad de la convivencia dentro del escenario es fundamental. De esto se trata la cuarta y última competencia que vamos a ver y que resulta clave en el rol del profesor jefe. Involucrar a los estudiantes colaborativamente en las actividades del colegio. Hemos dicho que somos guías en el proceso educativo de nuestros estudiantes, modelos de comportamiento social, líderes democráticos, o sea, responsables de crear instancias de comunicación, de cooperación y diálogo, así como de fomentar la participación de nuestros estudiantes. Y por último, mediadores entre ellos y la comunidad escolar, es decir, compañeros de curso, profesionales del establecimiento y apoderados. Ya sé lo que están pensando. Tenemos una gran responsabilidad, pero junto con esto, una gran oportunidad en nuestras manos, para formar mejores personas. De eso trata esta competencia, de la necesidad y oportunidad de formar para la vida, de formar futuros buenos ciudadanos. Si bien esta tarea no recae solo sobre nuestros hombros, son muchos los actores en la educación, es uno de nuestros desafíos, ya que la escuela se constituye como el primer espacio físico en donde un joven aprenderá a convivir con otros. Por eso es que son tres las áreas claves a trabajar. Primero, importante gestionar adecuadamente la convivencia escolar. Segundo, fomentar la participación de los estudiantes. Y en último lugar, especialmente en cursos que van desde séptimo básico a cuarto medio, nos preocuparemos de acoger e integrar a los jóvenes. Comencemos revisando el primer dominio. Convivencia escolar. Somos quienes mejor podemos gestionarla. Porque para esto se requiere de confianza y de crear vínculos con el estudiante. Algo que permite nuestro rol y el hecho de pasar entre un año o más con un mismo curso. ¿Y cómo las gestionamos? Algunas de las estrategias posibles son identificar con anticipaciones posibles situaciones de conflicto entre los estudiantes, registrar los aspectos positivos y las debilidades de cada uno de ellos, promover metodologías activas y participativas para facilitar la integración y reconocer siempre sus logros y sus actitudes positivas. Muy importante. Con el curso, haremos talleres que promuevan la convivencia y el respeto e integraremos protocolos según la normativa de convivencia del colegio. Con otros docentes y el equipo directivo, buscaremos desarrollar habilidades socioemocionales en los jóvenes e incorporaremos formación en valores. En el currículum, finalmente informaremos a los apoderados sobre las estrategias que usamos para mejorar la convivencia en el curso. Veamos un caso. Una profesora jefe observa que un grupo de niñas se burla y hostiga constantemente a otra joven, tanto en el establecimiento como en redes sociales. Decide intervenir con ayuda de la psicóloga y la orientadora. Al mismo tiempo, la profesora planifica una unidad de aprendizaje sobre la importancia del respeto por el otro que se presenta en cada consejo de curso. Y finalmente, mediante un taller, capacita a los apoderados para que desde sus hogares puedan prevenir situaciones como el bullying. Para saber, entonces, si gestionas adecuadamente la convivencia escolar, pregúntate ¿Mantienes un clima de respeto en el aula? ¿Observas el comportamiento de los jóvenes anticipando situaciones de bullying? ¿Te coordinas con otros actores del colegio para implementar talleres o charlas informativas para los apoderados? Revisemos ahora el segundo dominio importante a trabajar, la participación estudiantil. ¿Qué se espera concretamente de nosotros? Que podamos fomentarla en cada uno de nuestros estudiantes, de forma gradual y según sus capacidades. Para esto, debemos reflexionar sobre los métodos idóneos que estamos utilizando. Así, algunas acciones claves pueden ser dar oportunidades a cada uno de nuestros estudiantes para que expresen intereses y opiniones, otorgarles roles según sus habilidades e intereses y destacar a los que participan de actividades culturales, deportivas, sociales u otras. Por ejemplo, colaborar con el curso para que aborde temas propios y para que participe de actividades extra programáticas, coordinar instancia con otros docentes para que los jóvenes participen de actividades organizadas por el colegio y alentar a los apoderados a apoyar las iniciativas de los estudiantes. Podemos, por ejemplo, organizar una actividad conjunta entre ellos. Pregúntate entonces, ¿generas espacios de participación en el aula? ¿Colaboras con la directiva del curso en el diseño de sus programas de trabajo? ¿Fomentas la autonomía de los jóvenes y estimulas su participación en actividades del establecimiento? Hazte nuevas preguntas, te ayudarán en la reflexión sobre cuánto estás haciendo hoy para fomentar la participación de tus estudiantes. El tercer dominio de desempeño es acoger e integrar a los estudiantes. Como profesores jefes debemos facilitar la transición de los jóvenes que cambian de ciclo, de básica a media, además de acoger a los nuevos y para esto podemos sostener entrevistas con cada estudiante para detectar sus necesidades, observar su proceso de adaptación, dar a conocer al curso las normativas del establecimiento mediante dinámicas de integración. Informaremos a los profesionales del establecimiento todo sobre los nuevos estudiantes y daremos una bienvenida a los nuevos apoderados. Veamos un ejemplo. En marzo, los profesores jefes de un colegio, buscando facilitar el cambio de ciclo de algunos estudiantes, implementan un programa de bienvenida, realizan una ceremonia de presentación y organizan visitas programadas para conocer las diferentes sales del establecimiento. Así, la primera semana los jóvenes visitan la biblioteca, la segunda los laboratorios y en la última estos reciben métodos de estudio. Entonces, ¿realizas dinámicas de integración de los estudiantes? ¿Explica las características y contenidos de cada etapa, curso o ciclo que empiezan? Recuerda que en el texto que acompaña este video puedes descargar una lista de cotejo con nuevas acciones. Y no olvides que de cómo gestionas la convivencia y la participación de los estudiantes dependerá en gran parte cómo serán los ciudadanos del mañana. Adelante y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!